¡Hola gente de YouTube! Sean bienvenidos nuevamente al canal y esta vez les traigo un juego de terror porque el pasado juego de terror que fue el de Bob Esponja me recomendaron muchos muchos juegos de terror entonces pues estuve buscando algunos algunos no los encontré otros posiblemente los suba después pero uno de los que me habían recomendado había sido precisamente Slendytubes pero no pude encontrar la versión la versión original por decirlo así la que todos conocen pero encontré esta versión que se llama Slendytubes Life After Death o sea Slendytubes vida después de la muerte esta es otra versión pero también se ve que está muy buena y pues parece que va a asustar mucho así que miren aquí desde desde la pantalla de inicio ya se ya se puede ver que va a estar bien terrorífico entonces pues vamos vamos a ver qué tal se pone esto a ver dice aquí mapas a miren puedo elegir un mapa donde voy a enfrentar a los Teletubes bueno los Slendytubes podemos elegir una fortaleza un hotel el mainland que supongo que es como la tierra donde el del juego original swamp o sea como un pantano el sueño o el training maze un laberinto bueno no lo sé no lo sé hay que poner digo el mainland que es como la tierra espero yo que sea como como una región neutra ajá miren se ve aquí muy bien muy bien muy bien me muevo ajá perfecto 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 me muevo pero creo que no me estoy moviendo muy lento no sé si hay alguna forma de correr a ver déjenme ver 20 minutos después a ver a ver a ver ya 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 estuve leyendo las instrucciones y a ver dice que con F ajá con F prendo mi antorcha perfecto muy bien dice que con L me escapo de las trampas pero no sé qué trampas no he visto ninguna y creo que con un control con control me agacho supongo que me tienen que supongo que si me agacho pues no me ven o no sé qué y bueno obviamente como en el juego original tengo que buscar los Q-Stars o no sé cómo se me vean esas madres son como pastelitos perfecto perfecto ¡ay wey! ¡ay wey! ¡ay wey! ¡ay wey! ¡ay wey! bueno no sé si ese qué pedo ¿qué? ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿me mato? a ver estoy recorriendo el mapa tranquilamente tranquilamente hasta ahorita no ha pasado nada sigo en la búsqueda de los Q-Stars o quién sabe qué son esas madresinis son como pasteles vamos a buscar los pasteles hasta ahorita no he visto nada malo Ningún telepunchi Por ahí Muy bien, muy bien A ver, miren, supongo Que ahorita que decía que Que me podía como agachar Es para que los teletubbies no me vean Porque si me ven, obviamente, pues van a ir por mí Entonces supongo que esa es la forma en la que Puedo escapar de ellos, o bueno, al menos que no me vean Por un momento Hasta ahorita, pues va empezando bien todo No he detectado a nadie Nadie me está siguiendo Voy, yo estoy volteando para todos lados Por cualquier cosa, me está dando cosita Ay, ay, ay Y sigo sin encontrar pasteles Estoy caminando aquí como idiota Pero no encuentro nada A ver, en el juego original Creo que estaban cerca de los árboles Entonces me voy a acercar a los árboles Porque posiblemente, pues, estén aquí cerquita Aquí voy agachadito, voy agachadito Es que si voy agachadito Si voy agachadito, pues creo que no me ven Supongo que no me pueden ver de este modo De todas maneras, ahorita no ha aparecido nadie Ni siquiera, o sea, yo no he visto nada claro Que me indique que ahí vienen los telepushes Pues al menos aquí en esta zona de los árboles No encontré nada, pero Ay, ¿qué fue eso? Ah, no, creo que era parte de la roca Pero miren, aquí sí me puedo subir En esta parte, creo, del cerro Pues no sé si aquí haya pasteles ocultos O no sé qué pasa si me voy para acá Estas montañas ocultas se ven bien extraño Pasteles, pasteles, pasteles ¿Dónde están los mugrosos pasteles? No, es que en buena onda, no sé No veo ningún lado, o sea Y es que si están ocultos dentro de la hierba Pues ahora sí se la jalaron Porque está casi imposible verlos O sea, apenas si se ve el suelo Esperen, ah, no No, 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 es que como que Al momento de yo moverme Se nota movimiento en los árboles Pero creo que no tiene nada que ver Con los teletubbies Bueno, al menos no en esta ocasión Voy a ver si Si subo para acá Pues pase algo, pase algo, pase algo O al menos que encuentre Los mugrosos pasteles Porque no veo nada En buena onda no he visto ninguno Llevo como 10 minutos caminándose en buena onda Y no he visto absolutamente nada Tal vez si apago la antorcha Pase algo Porque, o sea, estoy caminando sin sentido Y no pasa nada Ahorita la tengo apagada Entonces no sé si eso me afecte Pero sigo sin encontrar los mugrosos pasteles Se supone que tengo que recolectar 10 No manches, en buena onda no encuentro ni uno Solo A ver, ahora sí Miren, cambié de mapa Porque en buena onda En buena onda no encontré nada Nada en el mapa principal Entonces lo cambié de mapa A este al Al maze O sea, al como laberinto Entonces pues espero que vaya mejor aquí Miren aquí Al menos pues ya hay más formas Identificables Entonces pues vamos a tratar de subir por acá A ver qué pasa Es como un laberinto Y miren, está todo Todo oscurísimo O sea, ni siquiera con la antorcha Se ve bien nada Nada, 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 nada Entonces pues no sé O sea, yo espero Yo espero que en este mapa Al menos pues tenga la oportunidad De encontrar al menos un Custard O sea, un past... ¿Qué es eso? ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Está todo mamado el teletubi Me mató ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? Me atrapó un teletubi Estaba bien mamadón Si le metió al gym el güey No, pero entonces ¿Cómo me escapo? Y no, es que este güey Creo que ni puede correr Está bien mecardo Y sigo sin encontrar Y ya está Y ahora sí Al menos vi un teletubi Pero pues está Está bien extraño todo Y ni siquiera he encontrado pasteles Y la música se oye bien tétrica Pero no sé Cómo me puedo escapar de él Es que no corre Este güey Está bien lentísimo Es bien lentísimo Es lentísimo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tranquilo 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 Sigo sin encontrar Nada de nada De nada Y ya me tuve que enfrentar Un teletubi Mamadín Porque hasta lo vi Tenía cuadritos Y todo Y medía como 5 metros Que parecía más Slenderman Bueno, es un Slenditubi En teoría Pero Este sí parecía más Slenderman Y sigo sin encontrar Solo quiero O sea, el objetivo Y ahora del gameplay Va a ser más Encontrar Un mugroso Custard O sea, un pase No No mames No mames No, es que está Grandísimo A ver, cambié nuevamente El mapa Porque está bien extraño Todo ahora Me metí a un mapa Que decía El dream O sea, el sueño O sea, que estoy Ahorita atrapado Como en un sueño No sé qué Miren Está el piso Como en En versión Este De piso de ajedrez Uy, güey Es que se vuelve No, acá se vuelve Muy oscuro Entonces Pues aquí no sé Qué puedo encontrar O sea, el objetivo En sí es recolectar Los pasteles Y es lo que no No mames No, 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 no O sea, es lo Los pasteles Son lo que no he encontrado Es lo único Que no he encontrado aquí O sea Me he encontrado Con infinidad De Teletubbies Uy, güey Es que se escuchan A lo lejos Pero lo que no encuentro Son los Mugrosos pasteles Esos Yo sigo caminando aquí Es que este Es que este mapa Yo creo que Hasta es más tétrico Porque no mames Vete, 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 vete No, es que ni siquiera Puede correr este, güey O no sé si Al agacharme Es que miren Hay un Un modo de agacharse aquí Uy, es que eso Quiere decir que se está Acercando un Teletubbies Pero es que ¿A dónde me voy, güey? ¿A dónde me voy? Aquí hay como una pared Hay como una pared Igual y por acá No me ven Pero es que si me agacho Miren, si me agacho ¿Qué pedo? ¿Qué onda? Es que pierdo Sin ningún sentido Ah, miren Ahora estoy en un pantano Ojalá que sea más Es el mismo mapa De hace rato Pero en versión pantano Más bien es en versión En versión Este Como de noche Ahorita sí es de noche Y tengo que encontrar Miren, creo que este es un laguito No sé qué cosa O sea Ah, sí Es como agua Es como agua Y aparte está lloviendo Entonces no sé No sé qué tenga que ver No sé qué tenga que ver Esto Pero, o sea En buena onda no encuentro Ni un solo pastel Ya recorrí miles de mapas Y sigo sin encontrar El objetivo principal Que es los pastelitos Y ya me aparecieron Teletubbies A ver, miren En el laberinto Aparecía un teletubbie mamado Con cuadritos y todo Y que me perseguía Pero es que Es casi imposible Escaparse de ellos La verdad Sigo sin entender Cuál es la forma Correcta Para escaparse de ellos Porque O sea, este güey Camina lentísimo O sea, está imposible Correr por velocidad Me van a alcanzar Pero pues también No sé qué Ahorita me traté de agachar Y no pasaba nada Nada de nada Ay, güey Se cayó este árbol Se cayó este árbol Sus pasteles No, es que Pásense esos pasteles Por el Ay, güey Que esperen, esperen, esperen Ahora sí vi algo caminando Pero muy a lo lejos Creo que No, creo que es mi imaginación Miren Aquí veo Ah, miren Vean esta cosa Este Esta cosa es como Era el tubo Era el tubo Ese tubo raro Que llamaba Los teletubbies Que les decía ¿Dónde están los teletubbies? ¿Dónde están los teletubbies? Pero creo que no se le puede hacer nada Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Vi algo allá Vi algo allá ¿Ustedes también lo vieron? O es mi imaginación No hay pasteles No hay pasteles En ningún lado ¿Qué onda con este juego? O sea, el objetivo Es buscar los pasteles Y se supone que son 10 O sea, en teoría No debería ser difícil Encontrar al menos uno O sea, uno No te estoy pidiendo muchos Solo uno Con que Con que consiga un pastel Yo soy feliz ya Con que consiga un pastel Ya Ya va a ser lo suficiente Para hacer el gameplay Pero miren Es que ya veo Allá veo algo ¡Ay, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Viene un teletubbie! ¡Viene un teletubbie! ¡Viene un teletubbie! ¡No friegues! ¡No friegues! ¡No friegues! ¡No friegues! ¡No friegues! ¡Es como un fantasma, güey! ¡Vete, vete, vete! Bueno, ahora sí Miren Ya este es el último mapa Que hay disponible Que es este El de la fortaleza Miren, es como un castillo medieval Este sida Para que vean Este sida miedo No mames Este, este nada más de verlo Ni siquiera ha entrado Y ya me está dando miedo O sea, obviamente No sé si a ella Custarse aquí Yo espero que por fin Pueda encontrar Al menos un mugroso pastel O sea, ya Con eso es mi feliz Ella es el último mapa Que está disponible O sea, ya si no encuentro aquí Pues ya Son jaladas del juego Ahora sí Mal programado O está demasiado difícil Lo peor es que ni siquiera Ah, no, miren Sí, me puedo subir Perfecto, perfecto Esto también es como Un castillo abandonado Ay, no mames Ay, 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 ay No, 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 no A ver, yo creo que Lo prudente Lo prudente Es entrar al castillo Porque pues no creo Que haya Custarse Aquí afuera O bueno, no lo sé Pero yo voy a entrar Al castillo Porque ya, o sea En Bundanda Hay muchos Slendytubis Y ninguno me ha dejado Hacer lo que quiero A ver, ya me fui por acá Me fui por acá Y tengo que tener cuidado Porque el Teletubi Que estaba acá Miren El Teletubi me vino A perseguir por acá Me voy a subir por acá Aquí no he subido Aquí no he subido Este es un castillo medieval Un castillo medieval Abandonado Uy Ah, por fin No, ya era hora No, mames Mira, aquí hay un pastel Por fin Ay No, tómalo wey Ay, ya era hora Wey O sea, en buena onda Tanto, tanto Para que sea el primer pastel Literalmente es el primer pastel Que encuentro en esta madre Ay, no manches Bueno, al menos ya encontré uno Ya con esto soy feliz Ya con esto puedo morir en paz Porque ya al menos encontré Un pastel Ese era el objetivo de ahora Encontrar un pastel Uno Lo logramos Pero bueno Podemos seguir recorriendo el mapa A ver si encuentro otro A ver si encuentro otro A ver, aquí estuve No mames Uy, wey No, ahí viene, ahí viene, ahí viene Uy, cabrón A ver, bueno Al menos aquí ya supe Que hay un pastel Y ahora pues mi objetivo Va a ser buscar otro Al menos en lo que De aquí a lo que Acaba la grabación Que son 10 minutos Bueno, al menos de esta ocasión A ver, el Slendytube me vino Ay, no mames ¿No me vio? ¿No me vio? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué no me persiguió? ¿Lo vieron? Es que yo también No, es que ¿Qué onda? ¿Por qué no me persiguió? Uy, wey Mejor me voy para acá A ver, aquí Quién sabe que haya Pero vean ¿Qué onda con ese Slendytube? O sea, pasó Y no me hizo nada Bueno, aquí es un camino cerrado Pero ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me voy a ir para acá A ver qué pasó Qué raro Slendytube No me vio En uno ¡Uy! A ver, algo que no había intentado antes Y que posiblemente funcione Es que cuando se me acerque uno Apague la luz Si apago la luz Tal vez no me haga nada Porque ahorita Ahorita que me estoy dando cuenta Siempre, siempre que me venía a perseguir un Slendytube Yo tenía mi antorcha prendida Entonces Posiblemente Si la apago No me haga nada O sea, no lo sé No lo sé Lo voy a probar Lo voy a probar A ver Ya aquí tengo una Es mi Es la única El único pastel Miren, ahí es que Ahí está Ahí está Ahí sube Ahí sube Ahí sube Y se va para allá Miren, ahí está 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 Ay, miren Es que es una Una luz El hecho de que tenga la luz apagada Eh, hará que Que no me vea O bueno, no que no me vea Sino que no me haga nada Es que vean Uy, hasta parece Hasta parece de ritual Güey Uy, uy, uy Si quieren Si quieren Que en este mapa Al menos en este mapa Que sí puede encontrar Un pastel Pues lo Siga buscando Pues dígame en los En los comentarios Si quieren que los siga subiendo Que suba una segunda parte De este juego Y bueno, recuerda Si te gustó Pues deja tu like Suscríbete al canal Para que siga subiendo Juegos chidos Y si quieres Puedes recomendarme alguno Bueno Únete al server de Discord Y sígame en Instagram Los links se los voy a dejar En la descripción Bueno Nos vemos Nos vemos para la próxima Chao Cumpas